Estoy portando elegante, gráveme don David, dicen los que saben, los reportes indican que la luz del mundo prevé un récord de asistencia en su celebración más solemne a pesar de que su discípulo está en el botellón en Estados Unidos. Leo el reporte de la revista Proceso, a pesar de que su líder mundial, Nazón Joaquín García, se encuentra actualmente preso, la iglesia La Luz del Mundo asegura que logrará reunir a más de 600 mil fieles durante los festejos de su llamada Santa Convocación que se celebrará en Guadalajara del 9 al 15 de agosto. En un comunicado de prensa, La Luz del Mundo asegura sobre su festejo religioso de este año que en esta ocasión la asistencia será mayor que en años pasados, pues espera que acudan más de 600 mil fieles de los 58 países donde la organización tiene presencia. Por ahí no se sorprenda si pasan la charolita para poder alcanzar a pagar la fianza de este personaje. Bueno, agrega que la Santa Convocación es la festividad más solemne de la iglesia La Luz del Mundo y como desde hace 81 años nuevamente se realizará en la ciudad de Guadalajara, donde surgió esta iglesia. El comunicado también detalla las actividades religiosas que se realizarán durante los siete días que durará el festejo. Hay que recordar que hace unos días, desde la cárcel, este hijo de la divina Providencia, Nazón Joaquín García, empezó a circular esa invitación para que las personas asistieran. Y pidió un menú especial. Y quiero... ¿Perdón, Toño? Pidió también un menú especial, el muy exquisito también. No lo dudo, cabrón. Oye, y quiero que con todo el respeto entiendan los cargos que enfrenta Nazón Joaquín García de pornografía infantil y de abuso de menores. Muchas personas me siguen enviando mensajes, muchos fieles de la luz del mundo. Yo no conozco a este personaje ni lo quiero conocer. Pero de ahí a que sus creencias religiosas los conviertan en borregos, hay que tener cuidado. Hay muchas personas que me dicen que hay que investigar al mismísimo, y estoy de acuerdo, no hay que confiar en nadie, al mismísimo procurador de justicia de California, Javier Becerra. Miren, yo que soy católico no defiendo a ni uno de los sacerdotes, obispos o autoridades religiosas que estén enfrentando cargos similares a este personaje, y menos, ¿eh? Pero cada quien, cada quien su vida y cada quien sus creencias, pero sí me parece de comentar importante que más de 600 mil personas se esperen en estas celebraciones, o no sé si las estén inflando por cuestiones mediáticas en la luz del mundo, cuya credibilidad debe de estar lastimada por este caso del discípulo de Jesucristo, o algo así se le conoce a Nason Joaquín García, Rafa Toño. Mira, Vicente, yo le quiero recordar algo a los fieles de la luz del mundo, a quienes también respeto muchísimo. Ustedes recordarán que en el momento en el que le acercan a unos niñitos a Jesucristo, esto está en Mateo, en el capítulo 18, versículo 6, que es lo que dice Jesucristo, al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Así de sencillo, las acusaciones son claras, hay videos, hay fotos, y ustedes decidan. Yo se lo digo con muchísimo respeto a los fieles de la luz del mundo, estudien más sus Biblias, estudien esto, porque verdaderamente su líder, en mi opinión, no hacía lo que los discípulos de Cristo tienen que hacer, sino todo lo contrario. Es una serie de acusaciones terribles. Y si me permiten, Rafa, Toño, amigos, si me permiten, voy a pedirle al equipo en Chicago que vayamos a una corta, pequeña pausa.